Este año vamos a dar en porcelana en frío, vamos a hacer estructuras en vez de ser tanto con targopol sino con alambre y para ver el aluminio. Y ya vamos a ir viendo cositas un poquito más chiquitas pero más trabajosas, así no tenemos que gastar tanto cantidad de material. Así que yo también cuando empecemos el once les voy a dar todos los materiales que tienen que traer, hacer un cuadernito para anotar todo lo que necesitan. Y ahí vamos a confeccionar este año toda clase de cositas y de bichitos, de animalitos, de flores, de todo, sí, en general, de todas clases. A ellos les gustan mucho los animales. Pero este año vamos a hacer estructuras chiquitas pero complejas, no necesariamente tienen que ser grandes. Las que ya saben más. Sí, por supuesto. Y también quiero evaluar el aprendizaje de cada una. Por ejemplo, si empiezan y tienen una noción, les voy a pedir un poquito más. Si son, que empiezan y es un poquito más, digamos, que necesitan más práctica, se practicarán. No hay problema, tenemos todo el año para hacer. Seguro, seguro. No hay ningún problema. Todos tenemos distintos tiempos. Eso. ¿Ahorita, en la cocina? Yo en la cocina, como siempre, el único que tiene que traer es una carpeta y un lápiz para anotar la receta. Y haremos comida económica, lo que más se pueda. Y después va a haber comidas también más elaboradas. Y lo de siempre, más o menos comida, lo que se puede comer. Postres, algún pan, vamos a hacer algún... ¿Tentando de usar cortes de... Sí, de carne más económica? Como siempre, en el jardín. Y este año, lo distinto es que la que no se... Va a haber primer curso, que ahora no me acuerdo, son lunes y miércoles, pero creo que los lunes es... Para los lunes, es el mismo diseño, que ya tienen que tener el curso. Claro. En los miércoles va a ser jardinería básica. Para los que no tienen ninguna noción de jardinería, vamos a empezar a incursionar. Y como siempre, vamos a trabajar con práctica. Ahora tenemos el cañón, así que podemos proyectar también videos, que es muy bueno usar ese material. Bueno, eso para las que le tienen pieza, clínica de plantas. Y después, los días lunes, va a haber una mezcla para las que ya tienen una base. Pueden venir incluso alumnas que han venido otros años, que han cursado primero y segundo nivel, de paisajismo, o sea, empezar con los inicios, y también ahí de diseño. Vamos a tocar temas, vamos a hacer una revisión, pero vamos a trabajar sobre eso. Y siempre con la parte práctica, eso es fundamental. Y también cada una va a tener, como siempre, su apunte. Acá tienen la posibilidad de sacar sus fotocopias. Y todo el material que le podamos brindar va a estar, como siempre, a disposición. Y también las nuevas técnicas, porque este año, para el fin de año, vamos a ver si logramos hacer los famosos jardines verticales, que todas las que les gusta jardinería los ven en la revista, que están de moda. Y la verdad que es muy práctico, son espacios verdes que se crean en las paredes. Así que eso va a ser lo más novedoso de este año, así estamos actualizadas con otros años. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por haberme acompañado y por brindar toda esta información. Y bueno, agradecer también al Intendente, cuando tuve la oportunidad de hablar con él, ha brindado un apoyo incondicional al hogar agrícola. Así que, bueno, muchísimas gracias también. Y muy bien la inscripción, 80 y pico personas inscriptas en el tercer día. Así que muy feliz, muy contenta, esta respuesta que ha tenido la gente con la escuela. Así que, bueno, muchas gracias al canal por venir, ¿eh? Muy bien.